Desde las 8 de la mañana del sábado, el Patinódromo Municipal de Ocaña abrió sus puertas para albergar el primer festival de patinaje del año 2024. El evento deportivo permitió a los espectadores observar el potencial de más de 400 patinadores pertenecientes a las categorías patín recreativo y patín profesional novatos. ¿Y en las 3 cómo te fue? Bien. ¿Por qué? Pues te doy de primera. ¿Y en las primeras? Bueno, ¿y qué te pusieron a hacer? Una de la medalla. ¿A dar vuelta aquí a la pista? Sí. ¿Y por qué te gusta el patinaje? Pues te necesito decir a la pista y a ojal. Bueno, muéstranos la medalla aquí a la cámara, muéstranos la medalla. ¿Cómo te ganaste esa medalla, Analia? O a pista. ¿La pista? O a arena, vete. Delegaciones de Ocaña, la provincia, la región del Catatumbo y de algunos municipios del sur del Cesar hicieron parte del certamen deportivo. He participado en tres. ¿Cómo ha caído? Bien. ¿Cómo te fue en cada una? Coméntame, ¿qué haces de primera, segunda? En todas quedé de primera, de segunda y de tercera. Bueno, Lisi, ¿y qué te pusieron a hacer como tal? ¿Cuántas vueltas? Tres. Media. No sé, pero muchas. Bueno, ¿y qué te pusieron a hacer en el día de hoy? A competir y hacer muchas carreras para ganar. Bueno, ¿y cómo te ha parecido el evento este? Súper. ¿Qué es lo que más te ha gustado hoy? Competir. Bueno, listo. ¿Y ganaste hoy? ¿En cuál prueba? ¿Cómo ganaste? ¿Cómo lograste la victoria? Pues patinando duro y esforzándome mucho. Venimos con 13 deportistas, en los cuales tenemos 6 en línea profesional y 7 en línea recreativa. El Comité Municipal de Patinaje de Ocaña entregó el balance de lo acontecido en este festival. Estuvimos trabajando muy duro el comité para realizar un evento acorde a las exigencias que viene presentando el patinaje de nuestra región. Hoy podemos decir que el evento es un éxito, el clima nos acompaña. Afortunadamente, en el inicio de la jornada tuvimos un poquito de lluvia, pero gracias a Dios vamos avanzando con normalidad. Cada uno de los deportistas participantes terminó con una medalla al mérito. Igualmente, los clubes más destacados en puntuación y masificación fueron reconocidos.